La temporada de fútbol 1969-70 ha dado como campeón de liga por sexta vez en su historial al Club Atlético de Madrid. El camino hasta el título es arduo, muchas veces casi cotidianamente han de cumplirse una serie de rituales, el masaje de los jugadores y la terapéutica de las lesiones que el duro esfuerzo deja en su anatomía. La forma física y técnica, el secreto del triunfo se forja día a día en los entrenamientos ya preparatorios del estado atlético en general, ya traducidos al ejercicio futbolístico. Carreras, flexiones combinadas, saltos, series de rápidos sprints, adecuado todo al movimiento normal del fútbol. Luego el manejo del balón, cada uno en su especialidad hasta el máximo dominio de todas sus direcciones y efectos. Rostros conocidos del equipo rojiblanco practican constantemente. El éxito de las grandes jugadas que entusiasman al público está en el entrenamiento total. De las camisetas rojiblancas van surgiendo una serie de fisonomías habituales. Rodri, Ufarte, Garate, Melo, Orozco y el capitán Calleja, que con sus compañeros ganaron la liga.